¡Empezamos nuestro programa! Reportando para el Valle El programa más visto de la televisión hispana Música Entrevistas Turismo Sociales Y Pachochu No le mueva, no le cambie Porque empezamos Ezequiel, te quiero mandar muchas energías buenas Para tu programa Y que tengas mucho éxito Gracias Alice y Ezequiel Hoy en el segmento de moda Les tenemos este vestido Espectacular En el cual Podemos ver la elegancia Brillo y glamour Para una noche de gala Prom o una alfombra roja Este vestido rojo vivo Te hará que te sientas Toda una dama Más llena de vida Con nuestra hermosa modelo Y este vestido rojo vivo Continuamos del otro lado del estudio Con Ezequiel y Alice Vamos a empezar un programa Vamos a tener media hora hoy día Pero ante todo vamos a darle Gracias por dejarnos entrar en su casa Hoy vamos a estar con una amigota Una gran amiga Ya nos conocemos por mucho tiempo Con un nombre muy peculiar Que hoy día justamente lo estamos aquí Tenemos a nuestra gran amiga La mal querida ¿Cómo estás? Gusto de tenerte acá con nuestro programa Pues un placer Un honor estar aquí contigo De verdad que Pues he estado en lugares importantes En esta vida Pero ahora es un Súper placer estar aquí Con un guapetón Así como él Perfecto Mira y no le he pagado Para que diga eso Entonces Bueno nosotros hoy día Vamos a tenerte aquí Cuéntanos La gente fíjate Siempre me pregunta Y dice que si Tu nombre de la mal querida Tu apellido es Méndez Algo que ver con Luciano No, no Estuviera aquí en Santana Dime ¿De dónde fue que Es tu nombre o tu alias? Porque la gente quiere saber Bueno siempre me pregunta ¿Cómo es que ella se llama? Pues me llamo mal querida Méndez Por los años que tengo Cantando este tipo de música En contra del desamor Y desde que estaba chiquita Empecé a cantar Me fui identificando Con ese tipo de canciones Aparte porque nadie me quiere Y todos me odian Y tú sabes la historia No es una mentirosa Yo la adoro Mira así que Tu género Yo le pagué porque dijera Oye O sea que tu género Es tipo Paquita la del barrio Que le da duro a nosotros O tú das de otra manera duro Yo le doy a la vida Los hombres son tan hermosos ¿Por qué ofenderlos? Si son los más bonitos Que Dios hizo Por eso primero Diosito hizo A Eva y después a la Dan Pero esa es otra historia Que luego les contamos Que después ya la vamos a ver aquí Oye entonces tu género es ¿Cómo le podríamos llamar a tu género? Para mi música Para mi música es para todos los malqueridos Divorciados Abandonados Engañados Cornudos A la gente que ha sufrido A la gente que sigue sufriendo Para ese tipo Para ese público Para esa gente Mis canciones Así que si usted es uno de esos O no Prepárese porque ahorita La vamos a escuchar A nuestra gran amiga La malquerida Que de malquerida No tiene nada Es la bien adorada Más bien Así que Escuchémosla Y la ruleta del amor Siempre he perdido Siempre aposté A esos amores Inservibles Cuando pensé Que algún amor Si me quería Después de engaños Y mentiras Descubría Soy malquerida En el amor Y no lo niego Pero en mi canto Me escapó De tanto llanto No me han vencido Los golpes Que da la vida Y si pudiera Moriría Y cantándoles Porque yo soy Como el ave Se ensomple Dejando mi canto En cualquier lugar Y radiendo el sufrimiento Porque yo soy Porque yo soy Igual que el pajarillo Volando y cantando Me la paso Para no sentir Más frío Malquerida en el amor Malquerida en el amor Lo más sagrado Lo más sagrado No me han vencido Los golpes Que da la vida Y si pudiera Moriría Aquí Y cantándoles Y cantándoles Porque yo soy Porque yo soy Como el ave Volando y cantándoles Me la paso Para no sentir Más frío Igual Que el gordoncillo 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 Gracias.